Y que hoy vamos a tener un video para el canal y estamos aquí en un video donde hoy vamos a tener este top de los 5 mejores pases Solo digo que esto es a mi criterio, cada quien tiene diferentes formas, cada quien tiene diferentes pases que les gustan más Así que pongan en los comentarios cuáles son sus mejores pases, los que más les gustan Si quieren otro top así, denle like y apoyen a este Y bueno gente, sin nada más que decir, empecemos con este video Y bueno gente, en el top 5 tenemos nada menos que el pase sombra del credo gente Así es, este pase salió como saben para mayo de 2020 Y la verdad es que es un pase muy bueno, tiene skins tremendamente buenas La caja de muerte, la mochila y entre muchas cosas más son buenas de este pase Sin duda también pues tiene también sus cualidades a diferentes Sino que ya que este tiene efectos muy buenos, tiene un cubrebocas que se ve muy bueno en las partidas Muy fachero y bueno, y la verdad es que si se merece un puesto en este top Ya que pues, bueno para mi en lo personal fue mi primer pase Y ya sé que a muchos de ustedes les gustó demasiado Muchos lo critican pero a la vez también está muy bueno Y bueno gente, este pase queda el puesto 5 Y bueno gente, el siguiente pase que voy a mencionar la verdad es que es muy veterano Tal vez muchos lo conozcan demasiado literalmente Ya que pues este pase es de los más conocidos Y bueno gente, en el puesto 4 se encuentra nada menos que el pase más antiguo de todos El pase Sakura gente, así es Como saben el pase Sakura es el pase más antiguo Salió pues en agosto de 2018 La verdad es que si es muy viejo Y este tiene muchas cosas muy buenas Ya que fue pues el primero Cuando Free Fire no tenía mucha mucha imaginación Muchas ideas Y bueno gente, este traje ya saben que si lo ven por actualmente Es de tenerle miedo ya que pues Esto es algo muy temido últimamente Ya que fue el primer pase Y la mayoría que lo hacen son pros Y bueno gente, este pase la verdad es que es muy bueno Es de los mejores que han salido Y que no volverán a salir en la actualidad Nunca, aunque les paguen demasiado Y bueno gente, este pase se queda con el puesto número 4 Y bueno gente, ya a partir de aquí ya se vienen los pases buenos Los más buenos, los que literalmente marcaron una historia Un principio y un fin en Free Fire Ya que esos trajes no volverían a salir Aunque se los piden demasiado Y bueno gente, y vamos con el top 3 Vamos a ver que tenemos Y bueno gente, en el puesto 3 Tenemos nada menos que el pase de Samurai Zombie gente Que este salió para la fecha de octubre de 2019 Algo antiguo, pero está muy bueno la verdad Que la skin principal, con eso te digo todo O sea, la skin principal es la más fachera de todas Esa máscara combina con muchas cosas Se ve muy buena la verdad Y bueno gente, cada una de sus recomiendas También está muy buena El traje de mujer, ni que se diga gente La verdad es que este pase fue uno de los mejores Y se irá siendo de los mejores Ya que pues gente, pases como estos ya no se encuentran actualmente Así que gente, ya saben que este pase fue de los mejores Y la verdad es que Free Fire no se quedó La gente no se quedó sin, con ganas de algo mejor Ya que cada una de las skins Cada una de esas cosas que tenía Los premios y todo Fueron demasiado buenos Y bueno gente, este pase de Samurai Zombie Se queda con el puesto número 3 Y bueno gente, la verdad es que estos 12 últimos pases Se pelearon demasiado para el primer lugar Ya que cada uno y los dos son muy buenos Y dejaron mucho en dejar La verdad es que todos lo querían en sus tiempos Así que bueno gente, una decisión más difícil es decidir entre estos dos Y bueno gente, vamos a ver cuál se queda en el puesto número 2 Y el puesto número 2 se lo lleva nada menos que el pase de Locura Gamer Que salió para las fechas de Noviembre de 2018 Gente, así es Este pase sin duda para muchos Y también para mí, bueno para mí en lo personal Es el mejor que ha salido entre todos Creo que para mí pues si hubiera podido recargar en esos tiempos Ya que no le tenía mucha confianza de recargar los juegos Me lo hubiera comprado sin pensarlo dos veces La verdad es que está muy muy bueno Cada una de las animaciones y cada uno de los skins que hay Está muy buena, es igual que las recompensas Las mochilas, la preventa que fue la primera Y todo la verdad es que está muy bueno La verdad es que este pase no se queda con nada que desear Ya que pues esos pases eran de los mejores Y ojalá y Garena pueda hacer de nuevo estos pases Ya que eran muy muy buenos Y bueno gente, el pase de Locura Gamer Se queda con el puesto número 2 Y bueno gente, hemos llegado a nada menos que al top 1 Al número 1 de este top De los pases, de los mejores pases Y bueno gente, en este puesto se queda nada menos que con la medalla de oro Se queda el pase de nada menos de Y el pase que se queda con el puesto número 1 Es nada menos que así es el Hip Hop gente Si es como saben el Hip Hop fue el mejor pase que ha sacado Garena Y que sacará gente O sea no se compara con el pase de Hip Hop 2.0 La verdad es que es muy bueno a cada una de las recompensas La mochila, la caja de muerte Todo, la verdad es que todo es muy bueno La skin principal que señores que La verdad es que no se queda con nada que desear O sea cada una de las recompensas que trae este pase Fueron de mi agrado, fueron del agrado de todas las personas Las mochilas que traen, las patinetas O sea gente, este fue el mejor pase de todos Y la verdad es que no se quedó con nada que desear Ya que fue el mejor pase Este fue el segundo pase Y la verdad es que por mucho superó al primero Y bueno gente, este pase que se queda con el puesto número 1 Y bueno gente, espero que el video les haya gustado Ya saben que si les gustó pueden darle un like Suscribirse al canal y activar la campanita Ya saben que si quieren una segunda parte Pónganme en los comentarios Para yo volver a hacer un top como este O diferente cosa Ustedes ponganme en los comentarios Y bueno gente, sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Adiós gente